Luis Castañeda Alosio vuelve a los titulares de los medios periodísticos. Ayer se difundieron unos audios en los que se escucha al exalcalde de Lima, coordinando las respuestas que brindará luego de asistir a las urnas de sufragio por la consulta popular por la revocatoria de Susana Villarán. Eso me van a preguntar de todas maneras, pero yo creo que es muy orgulloso de mí, porque él tiene una idea al respecto de que él tiene que estar justamente como un gobierno municipal, que no se lo hiciera, y más allá de su personal, la vida que hace el momento preferido a otra ciudad, yo creo que es un ejemplo de otro gobierno, es un ejemplo de otro gobierno, El líder de Solidaridad Nacional también se refirió al promotor de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, y sus cuestionadas declaraciones en contra de las mujeres peruanas. Para el abogado penalista Luis Lamazbuccio, los responsables del audio, así como los que se encargaron de difundirlo, merecen una sanción penal. Yo creo que acá hay una modalidad de coautoría, en tanto que el chuponeo es un delito, y quienes participan en la interceptación, y en la difusión de la interceptación, asumen una responsabilidad no solamente de carácter ético, sino también de carácter penal. Lamazbuccio indicó que estos audios no habrían adquirido tanta connotación, si no se tratara de cambiar la percepción del elector. Concluyó que de acuerdo con el código penal, la pena más severa a los que se enfrentarían los responsables, sería cinco años de privación de libertad. Mediante un comunicado, Solidaridad Nacional rechazó la grabación difundida en un programa periodístico, donde se escucha al fundador y líder Luis Castañeda Lozio, dando instrucciones sobre la campaña a favor del sí a la revocación de Susana Villarán. Señalan que el material se obtuvo ilegalmente y en forma reñida con la moral, y que además solo pretende evitar la inminente revocatoria a la alcaldesa. En el documento se explica también que la grabación es en una reunión privada de dirigentes de la agrupación y amigos. Se reafirma además la conocida posición del partido a favor de la revocatoria. No hay ofensas ni revelaciones que lesionen a instituciones o personas, argumentan. El partido de Castañeda Lozio considera pues que la difusión de estos audios forma parte de una maniobra desesperada y delictiva que pretende confundir y atentar contra el electorado. Finalmente invocan al jurado y al Ministerio Público a investigar y sancionar a los responsables de este acto.